Te lía Pareciera infinito Y yo soy humano y no aguanto Si tú me quieres Y yo te quiero Vamos a olvidarlo todo, todo Y empecemos de cero Si tú me quieres Y yo te quiero Y yo te bajo al cielo Todo, todo Y empecemos de cero Empecemos de cero Arma tu todito el tablero Pon las fichas como quieras Tú dicta las reglas del juego Yo me desco como un caballero Conmigo tú vas a ser feliz Eh, como una lombriz Dame una oportunidad Tengo el cora de cristal Y sin ti se va a partir Si tú me quieres Y yo te quiero Vamos a olvidarlo todo, todo Y empecemos de cero Si tú me quieres Y yo te quiero Y yo te bajo al cielo Y yo te bajo al cielo todo, todo Y empecemos Conmigo tú vas a ser feliz Como una lombriz Dame una oportunidad Tengo el cora de cristal Sin ti se va a partir Yo te necesito Tanto que me asfixio Ay, piénsatelo bien Uno y uno No son tres Tu lugar es junto a mí Yo te necesito Tanto que me asfixio Ay, piénsatelo bien Uno y uno No son tres Tu lugar es junto a mí Si tú me quieres Y yo te quiero Vamos a olvidarlo todo, todo Y empecemos de cero Si tú me quieres Y yo te quiero Y yo te bajo al cielo todo, todo Y empecemos Empecemos de cero Arma tú todo y tú el tablero Y tú el tablero Pon las fichas como quieras, bebé Yo, yo te obedezco como todo Un caballero Vamos a olvidarlo todo, todo Y tú, oh, 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 oh Yo te bajo al cielo todo, todo Y empecemos de cero O, oh, 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 oh